En este momento están ingresando invitados electorales al centro de votación que está ubicado en la Escuela Emanuel Bongalo de Rubio. Esta escuela está ubicada en el barrio Oscar Gámez número uno de la ciudad de Estelí. Y estamos verificando que se trata de una jornada caracterizada por la normalidad. Vemos cómo la ciudadanía está concurriendo desde primeras horas de la mañana con tranquilidad, en paz y con respeto a ejercer su delito de sufragio. Las juntas receptoras se han constituido en tiempo y forma. Hemos podido verificar también que los materiales electorales han llegado también en los tiempos disponibles, que los miembros de las juntas receptoras han sido capacitados adecuadamente y que hay también presencia de fiscales de diversos partidos y que representan las diversas candidatas. Cabe mencionar que los invitados internacionales realizaron un recorrido por los diferentes centros electorales del municipio de Estelí. Asimismo, destacan la transparencia y el desarrollo de este proceso electoral en completa calma y tranquilidad. Es todo lo que tenemos por el momento. regresamos a Estudios Centrales.